Hermanos, es un privilegio el poder llegar hasta cada uno de ustedes, allí donde se encuentran. Esperamos que estén bien, que estén en buena salud, disfrutando la presencia del Señor. Y en este momento, pues estamos ya dando inicio a esta programación de este día. Hola, de antemano pedimos disculpas si de alguna manera no está saliendo bien la imagen. Creo que estamos haciendo una prueba de un nuevo sonido. Damos gracias a Dios por que a Él le ha placido que esto se haga en este día, de esta manera. Así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Entonces, queremos por favor que cada uno tome muy en cuenta que este programa es exclusivamente para peticiones, porque dedicamos un tiempo de oración, después que meditamos unos minutos en la palabra del Señor. Si alguno de ustedes tiene alguna petición, póngala delante del Señor y vamos a estar entrando en esa oración, en ese clamor dentro de unos instantes. Así que saludamos a cada uno de ustedes, allí donde quiera que nos están escuchando, donde quiera que estén. Bien, enviamos este saludo muy especial y esperamos que la presencia del Señor les acompañe y juntos gozarnos en esta preciosa hora, este tiempo que el Señor nos ha concedido, algunos quizás todavía ahí en la cuarentena. Quisiera hacerles un llamado de que aprovechemos este tiempo que al Señor le ha placido darles a algunos, ¿verdad?, de estar en casita, cuidando a los niños. Aprovechemos de estar orando, escudriñando la palabra del Señor. Señor, créanme que este es un periodo de prueba. Dios está probando nuestra fe y Dios está también haciendo un llamado general al pueblo en general, a todo el mundo, de que tomen conciencia que la venida de Cristo está cerca y en un momento menos esperado puede sonar esa trompeta. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y que luego nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser transformados en un momento para ser trasladados a la presencia del Señor. Así que aprovechemos este periodo de tiempo, no sabemos, ¿verdad?, cuánto tiempo le llaman la cuarentena, pueden ser treinta días, cuarenta días, o a Dios le ha placido que estemos aprovechando bien este tiempo y buscando su presencia. Y a los que están en casa, aprovechemos de meternos en, ¿verdad?, en estudiar la palabra, en oración y buscar al Señor en ayuno. ¿Saben qué? Después que salgamos de todo esto, es probable que una bendición grande viene para cada uno de nosotros y todo dependerá de lo que estemos haciendo en este periodo de tiempo. Bueno, después de este corto saludo y muy cariñoso, Dios los bendiga, vamos a entonar una alabanza, vamos a entonar un canto y luego vamos a entrar en un momento de meditación de la palabra del Señor. Estaremos hablando acerca de la importancia de la oración. No sin antes, cúnase con nosotros y cantemos este canto precioso que dice, las aves ya no cantan. Y es porque cuando Cristo venga, va a haber una desolación en esta tierra, porque ya la iglesia nos hemos ido con nuestro Señor. Mi esposa nos entona esta alabanza. Amén. Amén. Las aves ya no cantan, las calles ciertas están, los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó. Y los padres y las madres con sus hijos correrán para recibir a Cristo, su divino Redentor. El rey ya viene, el rey ya viene, el rey ya viene, ya oí la gran trompeta y su rostro yo veré. El rey ya viene, el rey ya viene, el rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Muchos felices son las caras de los salvos por la fe y los presos y cuentanos glorifican al gran rey. Los lios y los sanciadores, los enfermos y el sanor, los leprosos son limpiados, todos cantan con fervor. El rey ya viene, el rey ya viene, ya oí la gran trompeta y su rostro yo veré. El rey ya viene, el rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Puedo ver a multitudes, puedo oír su gran refrán, pues el Cristo ha venido y ha vencido a Satanás y los salvos por su gracia empiezan a cantar. Alabanzas al cordero que los tiene a llevar. El rey ya viene, el rey ya viene, ya oí la gran trompeta y su rostro yo veré. El rey ya viene, el rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Jesucristo ya viene por mí. Amén, amén. Cristo viene por nosotros. Muy bien, mis amados, damos gracias a Dios por esta hermosa alabanza que se ha entonado. El rey ya viene y su pueblo le estamos esperando. Nosotros como iglesia estamos esperando la venida de Cristo, que sabemos que todo esto que está pasando en el mundo no es nada extraño. Todo apunta a la venida de Cristo. Bien sabemos que esto es profecía, es palabra cumplida. Nuestro Señor Jesucristo dijo que era importante que estuviéramos orando y velando para que seamos dignos de escapar de esas cosas que vendrán sobre el mundo entero. Así que si esta epidemia que está sucediendo en el globo está alarmando al mundo, déjeme decirle mi amado, amado hermano y amigo, que las cosas que vendrán serán aún peores porque es cumplimiento de la palabra del Señor. Por eso decíamos al principio, ojalá que estemos aprovechando este tiempo de cuarentena, este tiempo que algunos están en casita encerrados, aprovechémoslo de estar buscando el rostro del Señor, estudiando la palabra del Señor en oración, en el ayuno y consagrándonos, porque puede ser que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia y tenemos que estar preparados. Así que cuando suene la trompeta, nadie podrá decir, ahora me preparo, ya será tarde. Tenemos que estar preparados. Cristo viene pronto. Déjenme compartirles una palabra. Ahora, recuerdo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo estaré hablando acerca de la importancia de la oración. Y este pasaje lo encontramos en San Mateo, capítulo 7, verso 7, en adelante. Así que si va a tomar nota, anote estos capítulos de Mateo, capítulo 7, y también Mateo 24, donde nos habla de las señales de la venida de Cristo. Veamos que el Señor dice, San Mateo 7, verso 7, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este privilegio maravilloso que nos concedes de poder acercarnos a ti. En esta oración, Dios amado, en esta humilde plegaria. Venimos dándote gracias, mi Dios. Venimos delante de ti, adorándote, bendiciendo tu glorioso nombre, exaltando tu precioso nombre, maravilloso nombre, que es sobre todo nombre. Mi amado, muchas gracias por este privilegio glorioso de poder estar delante de ti y delante de cada uno de mis hermanos. Ahí donde están, pedimos, Padre, que pongas tu mano preciosa sobre cada uno de ellos. Mira, mi Dios, esa petición que hay en cada corazón. Tú la conoces, mi amado, y sólo tú puedes obrar un milagro conforme a tus riquezas en gloria. Padre bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno es el Señor. Es el Señor Jesucristo Haciéndonos un reto a cada uno de nosotros como sus hijos, como cristianos, como creyentes en Cristo. Él nos está diciendo que pidamos y que vamos a recibir, pedir y se os dará, dice el Señor. Es una promesa que Él nos ha hecho y no podemos pedirle al Señor nada si no venimos a Él en una disposición de oración. Para poder acercarnos a Él, tenemos que venir en oración y poder pedirle. Él es el que nos está diciendo, Pedid y se os dará. Él es el que está diciendo, Buscad y hallaréis. Él es el que nos está diciendo, Llamad y se os abrirá. Vemos, mi amado, que muchas de las veces quizás nos ha tocado que pedir y como le hemos pedido a la persona incorrecta, quizás no hemos recibido. Entonces el Señor nos está diciendo, Pedid y recibiréis. Es el Señor haciéndonos esta promesa. Y yo creo que si el Señor nos dice que pidamos y que Él nos dará, ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que reconocer que necesitamos de Él, que somos necesitados de Él, y no nos queda alternativa que venir y pedirle, y Él nos dará. Amén. Amén. El Señor nos dice, Buscad y hallaréis. Mi amado, ¿Qué? ¿Cuántas veces hemos quizás perdido alguna, alguna pieza de valor, y hemos tenido que buscarla, y buscarla hasta encontrarla? Dice la Biblia que, en una ocasión, un hombre fue, y encontró un tesoro, en un terreno, y volvió, y lo enterró, y vino, y vendió todo lo que tenía, y fue, y compró aquel terreno. Mi amado, esto es lo que nosotros hemos encontrado en el Señor. Hemos tenido que despojarnos de todo, para poder agradar a nuestro Señor, y este es el tesoro más preciado del mundo, el cual no se puede comparar con ninguna otra cosa, ni lo más valioso de este mundo. Mi amado, nuestro Señor Jesucristo, le plació, darnos a nosotros la salvación, regalo precioso, que si lo pudiéramos comprar con dinero, jamás pudiéramos comprar la salvación. Y a Cristo le ha placido, darnos gratuitamente, este tesoro. A Él le plació, poner este tesoro, dentro de estos vasos de barro, que somos nosotros. Así que, ¿qué debemos hacer entonces? Hacer lo que Cristo nos dice, pedir, y se os dará. Pidamos al Señor, en oración, es como le pedimos. Y dice Él, buscad y hallaréis. En oración, es como le buscamos. No podemos encontrar al Señor, enfocados en otras cosas, que no van de acuerdo a su voluntad. Mi amado, hoy en día, estamos viendo, una epidemia, y estoy hablando en sentido espiritual, y es que mucha gente está muy enfocada en este caudal de la tecnología. Y sabe que esto está destruyendo a mucho pueblo cristiano. Está entreteniendo a muchas personas que les está dando guianza por la vía equivocada. Y este es el peligro. Esto está sucediendo porque no estamos buscando el rostro del Señor en oración. Por eso es que el Señor dice que le pidamos que vamos a recibir, que Él nos va a dar, que busquemos y que hallaremos. Así que, cuando buscamos al Señor, mi amado, en oración, de seguro que le vamos a hallar. Él dice también, allá en Jeremías 33, 3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces. Así que, si queremos saber cosas profundas, y queremos entender el propósito de Dios para con nosotros, debemos pedirle al Señor en oración, y Él nos dará, Él nos revelará esos misterios que tiene, esa belleza que tiene Él preparada en el cielo, esa gloria que nos espera a cada uno de sus hijos, si tan solo le pedimos, si tan solo le buscamos en oración. Pero, ¿qué está pasando? Hoy en día, la tecnología, está guiando a mucho pueblo, y no estoy hablando solamente de la gente, en verdad, del mundo que no conoce a Cristo, estoy hablando de gente que conoce la Biblia, cristianos que van a la iglesia, y por causa de estarse desenfocando, y no pedirle a Dios guianza, se van dejando guiar por esta corriente extraña, y están perdiendo la visión, y están dejando de clamar, y de pedirle a Dios, el que puede darles la protección, y bendición en abundancia. El Señor dijo, que hasta ahora, nada habéis pedido, pedid, dijo Él, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. En una ocasión, fui a visitar, una familia, y estuve tocando la puerta, y como no me abrieron, me regresé para mi casa, que decepción, ¿verdad? pero con Cristo no es así, Cristo dice, llamad, tocad, llamad, y se os abrirá, porque Él es el que ha prometido, darnos bendición, y darnos provisión, concedernos, el deseo de nuestro corazón, si nuestro deseo es agradable, delante de Él, Él nos va a dar, y nos va a conceder, esas peticiones, de nuestro corazón, ¿qué es lo que el Señor, nos está diciendo, en su palabra? Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, porque todo aquel, que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá, y el Señor pone un ejemplo, muy, muy sencillo, y dice, ¿qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Habrá algún padre, que sea tan malo, para que cuando su hijo le pide algo, algo de comer, le va a dar una piedra? Ningún ser humano, haría semejante cosa, mi amado, por eso es que el Señor dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar, buenas dádivas, a vuestros hijos, cuanto más, vuestro Padre, celestial, les dará, buenas cosas, a los que le pidan, la oración, mi amado, es importante, ¿por qué tenemos que orar? ¿por qué tanto el énfasis, en la oración? Bueno, porque, en la oración, aprovechamos, de pedirle al Señor, y sabemos, que, con seguridad, vamos, a recibir, amén, es promesa del Señor, el Señor ha dicho, pedid y recibiréis, él no está diciendo, pidan, y a ver si, les, pueden recibir, él con seguridad, dice, pedid, y recibiréis, la oración, es para buscar, cuando buscamos, el rostro del Señor, con ansias, con deseo, de recibir su presencia, él viene, le vamos a encontrar, mi amado, la oración, es cuando venimos a él, en busca, tocando esa puerta, y él no hará, lo que hace nuestro amigo, que a veces, no abre la puerta, cuando le tocamos, sino que, nuestro Señor, inmediatamente, que le buscamos, él, nos da, inmediatamente, que le pedimos, él nos da, lo que le estamos pidiendo, inmediatamente, que tocamos, a la puerta, él, abre esa puerta, de bendición, sobre nosotros, porque él sabe, que somos sus hijos, y que somos muy, necesitados de él, y que, separados de él, nada podemos hacer, él, lo dijo, en una ocasión, a sus discípulos, separados de mí, nada, podéis, hacer, ¿por qué tanto, entonces, el énfasis, en la oración, mi amado, es muy importante, la oración, es necesaria, cada cristiano, debe, orar, debe, clamar, debe, venir al Señor, con toda confianza, porque, él es nuestro Padre, y nosotros, somos sus hijos, y si venimos a él, humillados, implorando su perdón, humillados, implorando su favor, en adoración, mi amado, porque la oración, incluye todo esto, no solamente es pedir, ¿verdad? Venimos a nuestro Padre, en adoración, venimos en agradecimiento, le adoramos, le bendecimos, pero, aprovechamos también, de pedirle, porque él nos ha, dicho, pedir, y recibiréis, él es el que dice, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, porque, amado hermano, hacemos tanto énfasis, en la oración, es que, en la oración, hay poder, pueblo que ora, es poderoso, las familias, que oran, son más poderosas, que un ejército armado, amado, la oración, es poder, amén, Pablo dijo, que, cuando nosotros, oramos, nosotros, estamos haciendo uso, de esa armadura, que Dios nos ha dado, y esta armadura, no es cualquier cosa, no hemos recibido, espíritu de cobardía, sino de poder, anunciando, estas buenas nuevas, de salvación, así que, necesitamos, mi amado, orar, cada día, clamando al Señor, por protección, por bendición, y pidiendo, que Él, nos guarde, cada día, nos conserve, fuertes, y saludables, hasta el día, que Él, venga, a llevarnos, porque eso, es lo que estamos esperando, la venida, de Cristo, y si no estamos, orando, si no estamos, velando, como Él, nos dice, en su palabra, no seremos, dignos, de escapar, de esos, juicios, que vendrán, a esta tierra, si el mundo, está afligido, por lo que está pasando, en la actualidad, mi amado, y esto, apenas, es una breve reseña, es un pequeño, llamado, de atención, el que Dios, está haciendo, si, porque Dios, ha permitido, que esto suceda, y está tratando, con su pueblo, dándoles, a entender, de que si, esta pequeña, situación, que está pasando, ha puesto, al mundo, en preocupación, mi amado, pensemos, lo que viene, es mucho peor, por eso, es que debemos, de estar, orando, y velando, para que no vayamos, a desmayar, en el día, que venga, la prueba, más fuerte, veamos, de que, al Señor, le ha placido, darnos, el privilegio, de estar, hasta este día, y viviendo, estos tiempos, para nosotros, quizás, tiempos difíciles, pero no son, tiempos difíciles, el Señor Jesús, dijo, de que, cuando viéramos, todas estas cosas, que iban a estar, aconteciendo, que no nos, alarmemos, porque, aún, no es el fin, esto, apenas, es, un principio, de dolores, así, que, pueblo, del Señor, amado hermano, amado amigo, le pedimos, de favor, que eche manos, a la vida eterna, y, amado hermano, le pedimos, que, busque al Señor, cada día más, en oración, y, no estemos, siendo, engañados, o llevados, por, corrientes, extrañas, metidos, mucho, en, programas, de televisión, que la noticia, o que, todas estas cosas, que están invadiendo, no solamente, la juventud, sino que, también, los niños, y, algunos adultos, están siendo, engañados, dejándose guiar, por esa corriente, extraña, ahora hay gente, que pasa más tiempo, en el Facebook, que leyendo la Biblia, ay Dios mío, ayúdalos padre, necesitamos, hacer un cambio, y el cambio es, para bien, buscar el rostro, del Señor, cada día, en oración, lectura de la Biblia, consagrarnos, para él, y, meternos más, en el ayuno, buscando la presencia, del Señor, porque ya dijimos, los días que vienen, son más difíciles, y, Dios ha prometido, librarnos, veamos, que dice la escritura, Malaquías, capítulo 4, dice el verso 1, porque, porque, he aquí, viene el día, ardiente, como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa, aquel día, vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová, de los ejércitos, y no les dejará, ni raíz, ni rama, esto va a estar terrible, lo bueno, es que, usted, mi amado hermano, usted, que ora, usted, que ayuna, y busca la presencia, del Señor, este día, del juicio, no es para usted, esto es solamente, para aquellos, que no están buscando, la presencia, del Señor, en oración, ahora vemos, la importancia, de la oración, vemos, mi amado, que vienen días, difíciles, a este mundo, y solamente, aquel, que esté orando, ayunando, buscando, el rostro, del Señor, será digno, de escapar, de los juicios, que vendrán, sobre esta tierra, no es nada fácil, que importante, la oración, mi amado, les hacemos, ese llamado, les pedimos, de favor, que busquemos, el rostro, del Señor, cada día, en oración, consagrándonos, para él, no podemos, vivir, en victoria, si no hay, oración, no podemos, cantar victoria, si no estamos, buscando, el rostro, del Señor, no vamos, a poder, soportar, la prueba, cuando llegue, si no estamos, en oración, cuando venga, la tentación, no la vamos, a poder, soportar, si no estamos, en oración, mi amado, la oración, es urgente, nuestro Señor, Jesucristo, le dio, tanto énfasis, a la oración, y al ayuno, él dijo, orad, sin cesar, él dijo, oren, para que no vayan, a caer, en tentación, y la única manera, de poder estar en pie, espiritualmente, es a través, de la oración, mi amado, cualquiera, que sea, la necesidad, que esté pasando, cualquiera, que sea, el momento, de prueba, la enfermedad, o la circunstancia, difícil, que esté viviendo, en la oración, estamos de pie, a través de la oración, estamos, en victoria, cada día, vamos de, victoria, en victoria, cuando estamos, en oración, así que, ya dijimos, las familias, que oran, son, más poderosas, que un ejército, armado, y mejor, que las armas, nucleares, así que, la oración, dice la Biblia, la oración, del justo, puede mucho, la oración, eficaz, del justo, puede mucho, amén, así que, por medio, de la oración, nosotros, estamos, victoriosos, en Cristo, Amén, la gloria sea, para el Señor, bendito sea Dios, mi amado, cualquiera, que sea, su petición, en este momento, vamos a entrar, en un, momento, de clamor, y, ponga, su petición, delante, del Señor, yo sé, que, como cristianos, nosotros, no estamos, en ese, verdad, estado, de incredulidad, sino, que, nosotros, creemos, que, si el Señor, Jesucristo, ha prometido, darnos, lo que le pidamos, nosotros, creemos, que sus promesas, son fieles, y son, verdaderas, nuestro Señor, Jesucristo, no falla, él nunca, nos ha fallado, y si él, nos promete, algo, es porque, él lo tiene, para nosotros, que tenemos, que hacer, entonces, pedirle, a él, en oración, y esto, es lo que, estamos haciendo, y lo que vamos, a entrar, en este momento, voy aquí, a dejar a mi esposa, para que nos dé guianza, en la oración, ponga sus peticiones, delante del Señor, él es el que hace, el milagro, amén, Dios los bendiga, mi esposa, queda con ustedes, amén, bueno Dios, yo le bendiga, amado pueblo, el Señor, un saludo, ahí, cariñoso, para todos ustedes, que nos están viendo, por este medio, le damos gracias al Señor, porque él, ha sido bueno, nos tiene, con vida, con salud, y gracias a Dios, porque, podemos estar, en este momento, para poder, compartir, la palabra del Señor, y también, para poder, este, poner las peticiones, delante del Señor, sabemos que, tenemos a un Dios, que él nos oye, cuando nosotros, le clamamos a él, como dice, en Jeremías, 33, 3, dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré, cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, así es que, el único medio, por el cual, podemos comunicarnos, con nuestro Señor, es por medio, de la oración, es el medio, que tenemos, y el Señor, nos dice, que podemos entrar, con confianza, al trono de su gracia, como nos dice, ahí en Hebreos, 4, 16, que podemos entrar, a su trono, con confianza, para alcanzar, misericordia, y hallar gracia, para el oportuno, socorro, que bendición, la que, Dios nos ha, provisto, a nosotros, es una bendición, el poder, comunicarnos, con nuestro Padre, celestial, y en esta hermosa, hora, vamos a, a pedirle al Señor, por todas esas necesidades, que hay, sabemos que, en todo el mundo entero, tenemos muchas necesidades, familias, que están sufriendo, quizás, enfermedades, quizás, económicamente, pérdidas, de seres queridos, hay mucha necesidad, por la cual, podemos clamar al Señor, misericordia, pedir, pedir fortaleza, por los, por las familias, por los hogares, hay mucha necesidad, por la cual, nosotros, podemos clamar, a nuestro Dios, y en este momento, vamos a, a entrar, en ese clamor, yo sé que hay peticiones, yo sé que usted está poniendo ahí, su petición, vamos a ponerla, delante del Señor, para, para que todos, unidos, usted, ahí en su casita, también se una, con nosotros, y nosotros, vamos a ayudar, a orar, por estas necesidades, que hay, tenemos, una petición, de la hermana María Corea, salvación, a las, por las almas, y salud, cobertura, por todas las familias, hermano Ernesto Corea, pide oración, por las reuniones, y por la vida, de cada uno, de los hermanos, de las reuniones, muy buena petición, sabemos que necesitamos, todos, de la bendición, del Señor, y vamos a estar pidiendo, también, por la petición, de Manuel Martínez, que estaba, pidiendo, por su familia, por salvación, muy importante, sabemos, que todos, tenemos familias, que todavía, no han venido, a los pies de Cristo, y que nosotros, necesitamos, clamar, urgentemente, porque la venida, del Señor, está, más cerca, de lo que nosotros, pensamos, la venida, del Señor, es, es, eminente, y tenemos, que pedir al Señor, urgentemente, por nuestras familias, que todavía, no han llegado, al conocimiento, de la verdad, que el Señor, pueda obrar, en sus corazones, que esa venda, que el enemigo, ha puesto en sus ojos, pueda ser quitada, y vamos a, clamar al Señor, por, por esas almas, que están cautivas, del pecado, cautivas, por el enemigo, vamos a, clamar, vamos a, interceder, para que el Señor, obre en esos corazones, en este momento, entremos, en ese clamor, y aquí, vamos a, acudirnos, con mis hermanas, que están aquí, mi hermana Karina, mi hermana Dinora, mi hermana Argentina, y vamos a, orar, y vamos a, clamar, todos juntos, por estas, peticiones, que han sido, puestas, aleluya, y aquí, hay otra, petición, más, aleluya, por salud, por protección, de Dios, para todos, mi hermana Dinora, hace, esta petición, unámonos todos, aleluya, en este clamor, en esta hermosa, hora, padre, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, mi Dios, venimos delante, de su divina presencia, padre, nos acercamos, a ti, señor, confiadamente, como nos dice, su palabra, señor, que nos acerquemos, confiadamente, al trono, de su gracia, para alcanzar, misericordia, y hallar, gracia, para el oportuno, socorro, venimos, ante ti, señor, solamente, por los méritos, de Cristo, por su sangre, vertida, en esa cruz del Calvario, padre, venimos clamando, señor, por estas peticiones, padre santo, que usted obre, señor, en esas necesidades, que hay, padre celestial, por salud, señor, por sanidad, señor, en esos cuerpos enfermos, padre, oh, llega hasta allí, señor, donde está esa necesidad, Dios mío, mira los que están, en los hospitales, señor, tócalos con tu poder, maravilloso, padre, que reciban fuerza, que reciban sanidad, en el nombre de Jesús, de Nazaret, padre, llega y toca, espíritu de Dios, aleluya, entra a esos cuartos, donde están esos enfermos, y que se levanten, en esta hora, señor, ahí, padre santo, donde nos están viendo, en estos medios, señor amado, pone tu mano, poderosa, Jesús, de Nazaret, y puedan recibir, esa bendición, de lo alto, en el nombre de Jesús, pedimos también, por protección, señor, en la familia, padre, cobertura, de la sangre de Cristo, sobre cada familia, señor, yo, padre santo, pedimos su bendición, su protección divina, en el nombre de Jesús, por toda la iglesia, por toda la congregación, en el nombre de Jesús, padre, si hay alguna necesidad, oh, Dios mío, que tú la sufras, conforme a tu riqueza, sea en gloria, así pedimos, padre santo, aleluya, oh, Dios mío, por la petición, de mi hermano Ernesto, padre santo, por esa reunión, por esa, oh, señor, aleluya, por todos los hermanos, señor amado, que sean protegidos, por la sangre de Cristo, bendice, padre santo, cada vida, cada corazón, ahí donde está el señor, que tu mano poderosa, padre, los toque en este momento, y reciban el poder, del espíritu santo, ahí en sus hogares, ahí donde quiera que estén, en el nombre poderoso, de Jesús, oh, señor, le pedimos, padre santo, por esta necesidad, así le pedimos, padre, por salvación, por las almas, señor, la petición, de mi hermano Edwin, padre, por salvación, en su familia, señor, en esta hora, padre santo, pedimos, Dios mío, poderoso, que pueda usted, obrar salvación, en el nombre de Jesús, de la estaré, que pueda usted, señor, o romper toda cadena, señor, quitar toda venda, padre santo, que el enemigo ha puesto, en esa vida, para que no, puedan ser iluminadas, para que no puedan recibir, padre, esa bendición, de su espíritu santo, oh, Dios mío, liberta esas almas, liberta, liberta, padre santo, cúbrelo con la sangre de Cristo, cúbrelo con la sangre de Cristo, padre, y que antes, señor, que sea el arrebatamiento, de la iglesia, estas almas, puedan ser, señor, convertidas a ti, padre santo, aleluya, porque tu venida, está cerca, señor, tu venida, está cerca, padre, y necesitamos, ponernos más a cuenta, contigo, padre santo, porque tu venida, está cerca, señor, oh, padre celestial, aleluya, que todos podamos ponernos a cuenta, señor, antes que sea demasiado tarde, padre, en el nombre de Cristo, Jesús, padre santo, liberta la vida, liberta las almas, de toda cautividad, liberta las almas, oh, señor, porque las almas son tuyas, oh, Dios, por ellas moriste en la cruz del Calvario, oh, señor, tú diste tu vida, señor amado, padre celestial, oh, tu amor ha sido tan grande, señor, que ha sido derramado, señor, aleluya, para que todo aquel que no cree, no se pierda, más tenga la vida eterna, ese ha sido el amor más grande, que ha sido demostrado, por usted, mi padre celestial, enviando a su hijo, unigénito a la tierra, oh, Dios mío, esa sangre, es la que puede limpiar, todos los pecados, señor, oh, padre santo, glorificate, mi rey, padre santo, aquellos que están descarriados, vuelvan a tus caminos, aquellos que se han apartado, de ti vuelvan, vuelvan, señor, aleluya, vuelvan, señor, corriendo a tu brazo, Jesús, aleluya, antes que la puerta se cierre, antes que esa puerta se cierre, padre, oh, señor amado, poderoso, oh, señor Jesús, glorificate ahí, señor, donde están esas vidas, en el nombre glorioso de Jesús, bendice, señor, aleluya, a tu pueblo, bendice, señor, oh, padre, a todos aquellos que predican tu palabra, a los evangelistas, a los misioneros, los ponemos en tus manos, señor, y a toda su familia, padre santo, los pastores, la familia de los pastores, padre, cúbrelo con tu sangre, señor amado, los pastores, orellana, señor, toda la congregación, seas tú, protegiendo este pueblo, del nombre de Jesús, de la estaré, padre, bendice tu pueblo, señor, levanta tu pueblo en victoria, en la herida, padre santo, bendice la vida de mi hermano, Rafael, señor, mi hermano, milagro, padre, por favor, padre, y toda esa congregación, cubrela con tu sangre, señor amado, bendice a mi hermano, por esto, mi hermana, decenio, padre, oh, señor, y toda la congregación, señor Jesús, que sea tu mano poderosa, obrando, señor, en la vida de mis hermanos, padre, y que todos podamos, señor, aleluya, estar en esta unidad, en este clamor, padre santo, pidiendo, señor, a ti la cobertura de tu sangre, por cada oveja, por cada uno de tu pueblo, por cada uno de tu redil, señor amado, y así por todos los que han de llegar, padre, en el nombre de Jesús, bendice, señor, a tu pueblo, bendice a tu pueblo, Israel, pedimos por la paz de Jerusalén, sea bendecido a tu pueblo, desde hoy y para siempre, señor, tu pueblo amado, señor, tu pueblo, señor, aleluya, escogido, padre, y que por medio de ellos, nosotros, hemos alcanzado la bendición, de haber sido injertados, en ese olivo, señor, aleluya, gracias, padre santo, por tu pueblo amado, bendito sea tu santo nombre, pedimos por los gobernadores, de cada nación, los presidentes, padre santo, pedimos, señor, aleluya, por todos aquellos, que están en evidencia, pedimos, señor, que sea usted, padre, poniendo su mano de poder, en cada uno, señor, dirigiéndole, conforme a su voluntad, padre celestial, la de lucha, en el nombre de Jesús, de Nazaret, pedimos, señor, esta protección divina, Jehová, por cada hogar, por cada familia, por cada matrimonio, señor amado, por los matrimonios, que sean firmes y sólidos, señor, en tus caminos, padre, oh, señor, que tú guardes y protejas, señor, aleluya, a cada vida, señor, Jesús, en el nombre de Jesucristo, pedimos esta cobertura, señor, para todo tu pueblo, padre, por el poder de tu nombre, señor, por la virtud de la sangre de Cristo, aleluya, y por el poder de tu palabra, sea hecho, en el nombre de Jesús, de Nazaret, así, señor, yo sé, que tú no vas a dar respuesta, porque todas estas peticiones, señor, están de acuerdo a tu voluntad, padre santo, aleluya, esperamos ver respuesta de lo alto, respuesta, señor, aleluya, a cada petición, de mis hermanos, que han puesto esas peticiones, señor, en el nombre de Jesús, oh, padre, glorificate, Jesucristo, aleluya, mi alma te alaba, señor, y te bendice, padre, así bendice, mi Dios amado, aleluya, este hogar, en el nombre de Jesús, gracias, mi señor, amén, y amén, gracias, y Dios santo, aleluya, y Dios santo, aleluya, amén, amén, gloria al señor, Dios los bendiga, amados, gracias, sé que se te estoy comunicando, verdad, para Vanessa, que de oración, por la familia, bendiga, petición especial, esto sí que es muy especial, el señor lo conoce, estamos haciendo una lista de todas estas peticiones, y las estamos llevando delante del señor, en oración, en nuestras oraciones, allá en nuestros hogares, y en todo momento, sabemos de que cada uno de nosotros, tanto usted como nosotros, somos necesitados del señor, así que, lo que tenemos que hacer es, lo que el señor nos dice, pedir y recibiréis, y confiar en él, y eso es todo, que él es el que obra el milagro, muy bien, mis amados, muchas gracias, creo que hemos llegado hasta acá, por la gracia del señor, el domingo, si el señor lo permite, estaremos en la iglesia, 10 de la mañana, a la escuela dominical, y a las 11, el servicio regular, así que, a la misma hora, verdad, escúchenos, la paz de Dios, sea con cada uno de ustedes, Dios los bendiga, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios,